Paco, ¿qué tal? Muy buenos días, vamos con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Iniciamos con un resumen de qué fue lo que sucedió el día de ayer, en donde se reportó el acumulado más importante de lluvia. Fueron 22 milímetros y fue en Morelia, Michoacán. La temperatura máxima reportada, 39 grados centígrados en La Paz, Baja California, y la temperatura mínima, 7.3 grados centígrados en Temosachic, en Chihuahua. Vamos a ver ahora cómo está la imagen de satélite que nos muestra qué es lo que está sucediendo en estos momentos en la República Mexicana. Vemos que hay nubosidad en gran parte de nuestro país, sin embargo, poca probabilidad de lluvia. Algunas lluvias que se estarán registrando en estos momentos hacia la península de Yucatán, ya una recuperación hacia partes del estado de Chiapas y otro acumulado más aquí sobre el estado de San Luis Potosí. En el transcurso de las próximas horas, en esta tarde noche, las lluvias se estarán extendiendo hacia el occidente, centro, sur y sureste de territorio nacional. Hay que tomarlo en cuenta, hay que salir muy bien preparado con nuestro paraguas. Vamos a ver ahora cómo estarán las condiciones hacia la porción norte de territorio nacional. Cielos mayormente despejados, Mexicali 31 grados centígrados, Tijuana con 27, Hermosillo parcialmente nublado con 34 grados, Culiacán igualmente hacia La Paz 35, Mazatlán con 30. En Torreón esperamos una máxima de 32 grados centígrados, Monterrey 35. En Durango 26 hay probabilidad de lluvia. En Zacatecas, sobre la frontera norte, tenemos un frente frío que comienza a acercarse. Se espera que ingrese en el transcurso del día de mañana. Traerá consigo cambios considerables, principalmente hacia esta porción norte y noreste de nuestro país. Un descenso en las temperaturas y, por supuesto, también estará generando fuertes rachas de viento y algunas lluvias que se estarán reportando a partir del día de mañana, hay que tomarlo en cuenta. Hacia la porción media, cómo estarán las condiciones, un poco más de nubosidad y probabilidad de lluvia. Toluca, Ciudad de México, Puebla, Cuernavaca. Hay probabilidad de lluvia en el transcurso de esta tarde noche. Acapulco, 30 grados centígrados, parcialmente nublado. Querétaro con 26, Morelia 24, León 26 grados centígrados. Igualmente en Guadalajara, en Vallarta y en Colima también hay probabilidad de lluvia para las próximas horas. Hacia el litoral del Golfo de México y la península de Yucatán. Esperamos cielos parcialmente nublados. Matamoros, 34, Tampico, 31. El puerto de Veracruz con 32 grados. Hay lluvia todavía en Oaxaca con 27, Villahermosa, 34. Hacia la península de Yucatán, temperaturas también superiores a los 30 grados centígrados. Y también van a continuar las lluvias. Veamos ahora cómo estarán las condiciones toda esta semana en la Ciudad de México. Esperamos cielos parcialmente nublados el día de hoy, aunque no podemos descartar alguna lluvia en el transcurso de esta tarde. Igualmente el día de mañana ya por la noche hay probabilidad de lluvia máximas de 25, 24 grados centígrados. Mayor probabilidad de lluvia el transcurso de este miércoles. Y las temperaturas alrededor de 24 grados. Hacia Guadalajara, Jalisco, tormentas. Este inicio de semana, el lunes, martes y miércoles hay que tomarlo en cuenta. Las máximas de 26 a 27 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Regresamos con más información con Francisco C. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.